Oye, hablando de venta de boletos, también ya van a salir a la venta los boletos de Madonna. Ahí también ya la gente anda vendiendo la caricia. Y ese sí cae en mi mero cumpleaños, Ale. Sí. Pues ahí va a estar mi Madonna en los conciertos en el Palacio de los Deportes, ¿no? Ah, ok. Y le preguntaron a Lucía Méndez, porque hizo un en vivo, le preguntaron que si va a ir a los conciertos. Hay que recordar que Lucía Méndez tuvo una controversia y ella asegura que se peleó prácticamente con Madonna desde el público al escenario, ¿no? Ella como audiencia y Madonna reclamándole que se levantara a bailar, ¿no? Que porque estaba ahí sentada. Y que Lucía la amenazó con demandar, ¿no? Sí. Le decía, voy a traer a mis abogados. Que esos se gritoneaban en un concierto. Entonces, por eso la pregunta para Lucía Méndez. Y dice que no va a ir. Que no va a ir, que no se le antoja. Que tan bien le cae en su cumpleaños. No, Lucía es como de mi cumpleaños. Ándale, sí es cierto. Ay, que se lo regale a alguien de cumpleaños. Pero cuántas, bueno, sé que está el 25, pero no sé cuántas fechas. Supongo que son varias. Dicen que va a ser 25, 27 y 29. Ah, le cae en el cumpleaños de Lucía Méndez. Pues sí, pero que no quiere. Ah, pues mira. Ella dijo que no quiere. Está en todo su derecho. Que no la quiere ir a ver, que no se le antoja y que no irá. Pero fíjate que sería épico y sería una buena campaña de publicidad para Lucía también. Bien, imagínate que aparezca ahí en el show toda la gente que la va a grabar porque Lucía llegó al concepto de Madonna. Checando los movimientos de Lucía Méndez. Exactamente. Es que el problema es que Madonna, y sí le creo a Lucía Méndez y te voy a decir por qué. Porque en un documental de Madonna, este, de por allá de los noventas, algo así, no me acuerdo si era Truth or Dare, Truth or Dare, verdad o reto, se quejaba de que la gente que estaba, que no le pusieran gente en las primeras filas que no bailara, que eso como que le quitaba energía o algo así. Ajá. Entonces, si Lucía Méndez estaba sentada y no estaba bailando, ¿quieres que se fije en todo? Sí. Bien. Sí, pues, entonces ahora, pues, yo digo, ve, tía, ve, tía Lucía, ¿no? La tía Lucía. Debe de ir porque entonces todos vamos a estar ahí, toda la gente que esté ahí, yo no voy a ir, toda la gente que esté ahí, que le esté tomando fotos y videos a ver de qué está haciendo y luego que ella sentada, imagínatela, ¿no? Ajá. Sería la nota. Pues que vaya y se siente otra vez y no. Estaría divertido, estaría divertido. Estaría épico, como dices tú. Ya no hay boletos de la Méndez, bueno, dice Susana Olivares. De la Méndez o de Madonna. Olivares, no, boletos de Madonna, no alcancé hoy, dice Susana Olivares. Ya no hay, o sea, siempre en las preventas se acaba todo, ¿te fijas? Ya cuando llega venta general ya no hay nada. Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat y el corazón sote. Oye, lo que me gusta ahora es que ya hay traslado para el Forosol y para el Palacio de los Deportes. ¿Y la arena? No, creo que todavía no. Ya hay traslado, ya puedes comprar con tu boleto, puedes comprar también un boleto para el camioncito. Sí. Y te trasladan. Y eso está muy bien porque para los que no somos de Ciudad de México, en serio, ustedes no saben, el año antepasado cuando fuimos a ver a Edith Márquez, al, al, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaba? El, el hermano Rodríguez. El, el, donde corren los carros. Eso, ¿dónde corren los autos? ¿Cómo se llama? Es, este. La pista. Bueno, y fuimos a ver a Edith Márquez, ustedes no saben lo que fue salir de ahí. Entrar ahí, entrar primero. Entrar y salir. Y en las doce estaba lloviendo. Ajá, o sea, caminabas como si no hubiera un mañana, nunca veías el, el, el final, ¿no? Sí. Nunca veías el final porque era largo, largo el camino, lo que uno hace por sus ídolos. Que por cierto, ayer también Edith Márquez anunció la primera gira que hará por Estados Unidos, anunció muchísimas fechas, así que eso significa que la veré al menos dos veces este año, al menos. No sé si hay una tercera. Y también le caigo. Este, ya, este. El autódromo, chico. El autódromo, claro. Es que yo decía el hipódromo, no, no es el hipódromo. Pues el autódromo, pues si es en auto. Sí, autódromo. No, de que estamos lentejos, estamos lentejos. Y entonces, este, pues, Edith Márquez, para toda la gente que nos ve en Estados Unidos, se va a presentar por toda, por todo el país. Y, este, y el lunes salen a la venta los boletos. Yo, obviamente, Plaza Tearer, El Paso, Texas. Ah, ese teatro está bien bonito. Ahí te voy. De los mejores que he visto. Aquí en El Paso, en la vecina ciudad. Oigan, andamos descazones de likes. ¿Cómo? 575. Ay, Dios mío, qué mortificas. Yo compré hoy, pero para Café Tacuba en el auditorio, dice Corazoncito Alegre. Ok. Oye, pues, está muy bien. Está muy bien. Café Tacuba son muy buenos, ¿no? Ay, cómo no. Hablando de rockeros, estuve escuchando ya también la adelanto del disco de Thalía. Le quedó bien padre la de la maldita vecindad, la de Pachuco. ¿A poco? Pene Pachuco. Dígüiste Pachuco también. También.